El gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, reconoció que los 22 policías municipales de Vistahermosa, Michoacán, fueron requeridos por la PGR para que rindan declaración sobre la desaparición de dos agentes federales que realizaban labores de inteligencia en esa demarcación y en donde días pasados fue localizado calcinado el vehículo donde se transportaban. Por el momento, el ejército mexicano queda a cargo de la seguridad en Vistahermosa. La educación en el nivel medio superior en México es inequitativa, limitada y está lejos de alcanzar la cobertura universal, lo que originó que solo 3 de cada 100 jóvenes culmine sus estudios profesionales. Aseveró Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación, al encabezar en Morelia la tercera reunión nacional de directores de los colegios de bachilleres, en donde estuvieron presentes directores de planteles de 26 entidades. Fallece el presidente municipal de Santa Ana Maya, Ignacio López Mendoza, en un accidente automovilístico en las inmediaciones de la localidad del puerto de Cabras, del vecino estado de Guanajuato. El edil de extracción petista había realizado una huelga de hambre en la capital del país durante 18 días con la intención de exigir recursos federales para su municipio en crisis financiera. El tercer delito que mayores ganancias genera en el mercado negro es la trata de personas, afirmó Rosa Marta Cortina de Brom, presidenta de la Fundación Infantia, durante la firma del Acuerdo Código de Conducta Nacional para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes en el sector de los viajes y turismo, que se firmó con representantes e integrantes del sector hotelero con la finalidad de denunciar los delitos de trata que se cometen al interior de estos establecimientos. Este día fue inaugurado el VIII Congreso Estatal de Ciencia y Tecnología, organizado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde serán presentados 511 trabajos y 378 ponencias de investigadores. El evento al que asisten alrededor de 1.500 personas entre estudiantes, científicos y ponentes, se ha instalado 11 mesas de trabajo. Esta mañana dio inicio la primera jornada de salud que va dirigida a choferes de la Ruta Gris, así como a sus familias, con el fin de que se atiendan y brinden un mejor servicio a la ciudadanía. La jornada se lleva a cabo en las instalaciones de la Ruta Gris de Morelia AC y cuenta con mesas de atención a la alimentación, exámenes de presión, glucosa, VIH, salud bucal, entre otras. La Licenciatura de Nutrición Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo celebra dos años de la incorporación de esta carrera, que permite contribuir a disminuir los índices de obesidad, convertida hoy en día en uno de los principales problemas de salud pública en el país. Cuasar TV, las noticias en breve.